¿Qué es el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara? Estudiantes del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. En primer lugar, bienvenidos al ciclo 2015-B. Los felicito por su perseverancia, dedicación y logros en sus estudios en el ciclo anterior. Así como también quiero expresarles mis mejores deseos y apoyos para que continúen su formación. Recuerden que para estudiar en nuestro modelo académico es necesario desarrollar algunas cualidades que sin duda ustedes ya lograron, pero pueden mejorar. Por ejemplo, disciplina y compromiso, ser perseverantes con sí mismos y con los demás para organizar sus tiempos y modos de estudio sin necesidad de que nadie los vigile y obligue. No pierdan de vista que está en una modalidad diferente en donde las decisiones, los compromisos para estudiar dependen básicamente de ustedes. Por lo tanto, una actitud dispuesta a vivir nuevas situaciones educativas y conocimiento y manejo adecuado y pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación que les posibiliten una apropiada gestión de los procesos de conocimiento y aprendizaje en entornos digitales y desde luego una adecuada y apropiada comunicación con sus compañeros, docentes y con la institución misma. Porque sin duda encontrarán problemas y contratiempos como en cualquier situación humana, pero de seguro sabrán sobreponerse y seguir adelante. Para ello, es muy importante que estemos en comunicación permanente. Sea ustedes con sus compañeros de estudio, para que fortalezcan ese sentimiento de comunidad universitaria, pues es muy importante en esta modalidad sentirse acompañados, que forman parte de esta gran comunidad. También la comunicación con sus asesores y tutores para la ayuda académica que requieran, con el centro de atención personalizada para las consultas o problemas, sean de tipo académico, administrativo o tecnológico que deban de enfrentar, o con su servidor, que esté a su disposición cuando lo crean pertinente. Les reitero mis saludos en nombre de UDG Virtual, el mejor de los éxitos a todas y todos, y seguimos en comunicación por cualquiera de las vías universitarias disponibles. Además de los aprendizajes que adquieran, todos esperamos que este periodo escolar resulte para todos muy placentero y significativo.